LEGACY Ya casi volvemos, tío. No más dormir en el auto. Permíteme. No, no, no. No, no, no. Ve a tu habitación y acuéstate. Yo los lavaré y te llevaré algo de fruta. Déjalo. Capitán. Hoy fue el mejor día que he tenido en toda mi vida. Gracias por todo lo que hiciste. Ah, Firat, bienvenido. Le agradezco, capitán. Nada más vengo de paso. Solo quería visitar a Kiraz, capitán. ¿Cómo estás? ¿Estás mejor? Estoy bien. Adelante. Déjenme hacerles café. Debes descansar. ¿Estás hablando de hacer café? Es solo café que tiene, capitán. Sigues preguntando qué tiene. Firat, sale al jardín. Voy enseguida. Y tú a tu habitación. No. Y Firat vino aquí para verme. ¿Cómo puedo dejarlo sin un café? Yo puedo hacer el café. Adelante. Descansa. ¿Qué pasa, Suhal? Estás mirando esa pantalla desde la mañana. No puede ser. Ponte algo apropiado de inmediato. Te ves horrible. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué diferencia hay si me pongo algo bonito o no? Yaman ni siquiera está aquí. ¿Quién me va a ver? No tiene caso. ¿Por qué está corriendo? ¿Quién puede ser? Ya volvimos, Jenger. Bienvenido, pequeño. Bienvenida. Permítame. Vamos, cariño. Vamos arriba. Todavía están peleados. Así que no hay nada que temer. Veo que te preocupas por nada todo el día. Tómalo. Todo continúa como lo dejamos, ¿cierto? Así que aún tenemos la ventaja. Entonces me iré a cambiar de ropa ya misma. Ve. ¿Necesitan algo? ¿Quieren que les pida algo de comer? Gracias, pero comimos bien antes de venir. Bien. Que descansen. Yusuf, vamos a cambiarte de ropa y a dormir. Tío, buenas noches. Me voy a dormir. Que descanses, campeón. Tía, ¿por qué no le dijiste buenas noches a mi tío? Seher protegió a Yaman otra vez. Estaba seguro de que tenía las pruebas. Pero no voy a dejar pasar esto. Yaman Kirimli no saldrá de esto con facilidad. El café está listo. ¿No te dije que descansaras un poco, Kiraz? No tardé ni cinco minutos, capitán. Me iré a descansar, lo prometo. Será mejor que lo hagas. O si no, tú y yo tendremos un problema. Que lo disfruten. Parece que se siente mejor. No solo su salud, sino que también parece alegre. Hoy salimos para que se distrajera un poco. Fuimos al negocio de Arif. A él le surgió algo. Y nos pidió que nos encargáramos del negocio. Deberías haberla visto en acción. Prácticamente se hizo cargo de toda la parrilla. Ella me usó como mesero. Y también es muy lista porque memorizó todas las órdenes. No tuvo que escribir ninguna. También deberías haberla visto trabajar con su cuchillo. No, supongo que por eso está tan feliz. ¿Qué pasa, Firat? ¿Por qué me ves así? Capitán, le diré algo, pero no se vaya a enojar. Ya suéltalo. Nunca lo había visto tan feliz. No es cierto. ¿Cómo crees? Hermano, no sé si lo sabe, pero... creo que está muy enamorado de Kiraz. No es cierto. No es cierto. Mirafa. Keep el pan... ¿UPr Grez? Es un poco de departed. ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que hice una herida incurable, Arif. ¿Sabes una cosa? No hay disculpas. No, no tengo una frase así en mi libro. Es difícil hablar con quien heriste. Es difícil volverse a ganar la confianza. Terminemos con esta pelea. Estoy cansada de vivir peleada todo el tiempo. Que todo sea como debe ser a partir de ahora es lo que propongo. Tú eres el tío de Yusuf y yo soy su tía. Nos lo han confiado nuestros seres queridos. Por Yusuf. Terminemos esta lucha por esa persona que amamos y seamos amigos. ¿Amigos? Yusuf. Entonces, ¿estás de acuerdo? Tengo una condición para el acuerdo entre nosotros. A partir de ahora, tendré voz y voto sobre Yusuf y sobre ti. Quiero decir que tomaremos decisiones conjuntas sobre Yusuf. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? ¿Estás seguro? Si no puedes mantener tu... Escuchaste lo que dije. Si digo que está bien, es porque está bien. Está bien. Ya veremos. Capitán, bueno, es muy obvio. Cuando la mira, cuando habla de ella, cambia tanto. ¿No es amor eso? ¿De qué hablas, Firat? Qué ridículo. Capitán, si crucé... Cruzaste, Firat. Lo hiciste. Lo siento. Quiero decir, creo que me equivoqué. Y me sobrepasé. Será mejor que vaya a la estación. Te ves tan hermosa. No te dejes ver así de nuevo. Tienes razón. Estabas tan tensa pensando en dónde estaban esos dos. Y también molesta porque Yaman no abrió tu regalo. Pero ya relájate. Viste lo tenso que estaban todos, ¿no es cierto? ¿No? Entonces iré a hablar un poco sobre el trabajo y tomar un café con Yaman. Salió de la habitación de Yaman. ¿Qué demonios hacía ahí? Capitán. ¿Estás bien? ¿Te sucede algo? Esto no es algo de tu incumbencia. Que descanses. Yusuf, mira. Adalet te hizo tu hamburguesa favorita. Aquí tienes. Sírveme té a mí también. Yaman, querido, nunca tomas una segunda taza. ¿Será acaso que te gustó demasiado? Quiero comer más. A veces uno tiene que cambiar sus hábitos. No has terminado tu comida, campeón. Quizá no hay que insistir mucho. ¿De verdad estás lleno, campeón? Entonces puedes dejar la mesa. Disculpen. Disculpen. Hola, Selim. ¿Qué? ¿Qué? Ah, ese es un pedido muy grande. Claro que puedo ir a ayudar. No te preocupes. Es un pedido muy grande que necesitan con urgencia. Tía, ¿puedes cuidar a Yusuf mientras no estoy? Por supuesto. No te preocupes. Yo lo cuido. Adelante. Haz tus cosas. Tía, ¿puedo acompañarte, por favor? Claro que puedes, cariño. Tía, ¿puedo acompañarte? Cariño, ¿cuándo te despertaste? Creí que estabas durmiendo Creí que estabas en tu habitación Hola, buen día, tía Gracias, Ali Escucha bien lo que te diré, hijo ¿Sabes? Que Gulsum tenía una nuera Su nombre era Jeter Tal vez no recuerdas ¿La llamábamos bala de cañón? Tía, tengo que irme ¿Podemos hablar más tarde, por favor? Bienvenida, señora Sultana Buen día, voy tarde, tengo que irme Adelante, señora Sultana Descanse un poco, prepararé el desayuno Vamos, cariño Hay mucho que hacer en el restaurante Deja que mis hombres los acompañen ¡Jenger! Sí, dígame Pide que preparen el auto Está bien Vamos, preparémonos Tengan buen provecho Hermana ¿Qué sucede? No lo sé Pero lo averiguaremos pronto Ah, tía ¿Qué haces? No te hubieras molestado Kira se quedó dormida Porque sigue agotada Hacer café o cocinar No es problema para mí Ojalá se recupere Y mejore lo más pronto posible Oye, querida No te ves nada bien Estoy bien No quiero molestarte Con mis problemas Nuestra gente se dirige Unos a otros Como miel Por una razón Querida Eso significa Que todos sus problemas Y también sus preocupaciones Se comparten con nosotros Vamos Dime ¿Qué te preocupa? Estoy perdiendo a Lee Lo estoy perdiendo Perdiéndolo Se escapa de mis manos Y de mi corazón El día de ayer Tú y Kiraz Trajeron buena suerte Los clientes Estaban contentos Las albóndigas Están listas Pero supongo Que no estás aquí Para asar albóndigas Dime ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No se trata de mí, Arif Mi amigo tiene un problema Ahora Este amigo Tiene algunos problemas ¿Cómo te lo digo? Piensa como él, Arif Tiene Alguien a quien proteger Se le asignó esa tarea Ese es su deber Bueno La chica Bajo la protección de él Sabe que él La tiene que cuidar ¿Qué tipo de protección? Como protección de testigos Ella solo confía en ti Proteges a alguien Que no Tiene a nadie más Que a ti Y te ve como su familia Ya veo Entonces ¿Cuál es el problema De tu amigo? ¿Cómo decirlo? Este amigo se Esta chica ¿Se enamoró de esta chica? ¿Ah? ¿Su corazón late por ella? Tenemos muchos problemas Desde que llegó Kiras Nada ha salido bien con Ali Al principio estaba enojada Conmigo por exagerar Pero ahora estoy segura Tía La presencia de Kiras En esta casa Hace que Ali Se separe de mí Día a día Primero el tío No me malinterpretes Todo se trata de ese asunto De confiar O no Hay nada más que hacer Lo sé tía Por supuesto que lo sé Pero tú ya conoces a Ali Quiero decir que tú lo criaste Cuando se le confía algo Lo hace sin importar nada Mi temor es que Ali Esté un poco atrapado En este asunto Que le fue encomendado por el tío Tía Tenemos que Mantener a Kiras Lejos de esta casa Y de Ali De lo contrario Lo perderé por completo Y tú Tu cariño maternal No puedo hacer nada No es mi lugar Tía Pero tú No te preocupes Cariño Dicen que la pared adecuada No se cae Creo que pensaste muy bien Yo me encargaré de eso Hija ¿Y entonces Tu amigo dirá lo que siente? No Es decir Ni siquiera sabe Cómo debe comportarse Dice que incluso Le cuesta mirarla al rostro Creo que es mejor Que este amigo Se quede callado Mientras cava Su pozo sin fondo No te preocupes Ese gran amigo tuyo Finalmente encontrará la verdad El mismo saldrá de ese pozo Que parece no tener fondo Te estoy cocinando Unas albóndigas especiales Seger ¿Ya terminaste? ¿Te gustaría tomar un café? No Estoy tomando un descanso Selim ya me preparó un café Muchas gracias ¿Te gustó la comida de aquí, mi amor? Aquí tienes Está hecho con sazón de Antep Espero que te guste Olvidé el café adentro Vuelvo enseguida ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí tienes. Osan, bienvenido. Osan, ¿estás bien? Estoy bien. Huele increíble aquí. Espléndido. Sí. Hoy cocinamos excelente comida. Es el paraíso de los aromas. Así es. Tebas, iré por Yusuf y su tía. Identificamos a la persona que envió el mensaje. Tus sospechas serán ciertas. Es uno de nosotros. Temo que fue Zengis. ¿Zengis? ¿El del puerto Nedim? Sé que es sorprendente cómo alguien como Zengis, que es tranquilo e inofensivo, pudo hacerlo. Pero aún hay más. También envió el mensaje de la redada en el almacén. Hace unos días que no está presente. Y entró una gran cantidad a su cuenta. Aún no sabemos quién la envió. Tienes muchos enemigos, pero lo sabremos. Puede que tenga muchos enemigos, pero es tu trabajo alejarlos. Encuéntralo. Averigüemos de quién es peón. No se preocupe, señora. Zengis nunca hablará. Y tampoco lo encontrarán. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Deposité una gran cantidad de dinero en su cuenta desde una ciudad en la que nunca pensarían. Nunca podrán relacionarlo con usted. No lo pierdas de vista. Y manténme informada. Creo que todo está bien. Pero a partir de ahora debemos actuar con más cuidado. ¿Qué tal si te tomas un descanso? Yusuf se encuentra adentro. ¿Puedes ir a ver cómo está? Claro. Debe estar aburrido. El niño estaba aburrido. Lo entretuve un poco. Muchas gracias. Y dime, ¿te gustó, cariño? No solo le gustó. Me acompañó con sus manos. ¿Verdad? Tiene un buen oído para la música. Tocó la batería conmigo y no perdió el ritmo. Si quiere, le enseño a tocar un instrumento. ¿Puedo aprender, tía? ¿Quieres aprender a tocar el ukulele, cariño? ¿Ya se conocieron? Todavía no. Soy Osa. Soy Seger, un gusto. Osa es un cliente habitual. También es profesor de música. Si tú quieres, puede enseñarle a tocar el ukulele. Es una buena idea, ¿verdad? Yusuf tocando un instrumento. Sería bueno, pero no puedo decidirlo sola. Tengo que preguntar. Bueno, ¿por qué estamos de pie? Sentémonos. Baris, tráenos té. Sí, enseguida. Hola, querida. Hola, señora Sultana. ¿Por qué te levantaste? Deberías estar descansando. Estoy bien, señora. Y será mejor que me acostumbre. Extrañé mucho la casa. Adelante, déjete preparado. Vendré después de lavar la ropa. Bien. Hay que mantener a Kiraz. Lejos de esta casa y de Alim. De lo contrario, lo perderé por completo. Y tú, tu cariño maternal. No puedo hacer nada. No es mi lugar. Tía, pero tú... No te preocupes, cariño. Dicen que la pared adecuada no se cae. Creo que pensaste muy bien. Yo me encargaré de eso, hija. Vaya, ¿cuándo llegó esta factura de luz? No puede ser. ¿Es esto mensual o anual? Por supuesto, las máquinas, el horno siempre están encendidas. Bueno, ya que hay más personas en esta casa, es el resultado. Tienes razón. Normalmente no las encendería al mismo tiempo, pero como estuve en el hospital, todo se acumuló. Querida, ¿qué pasa con el pan que venden en la panadería? Estos son de harina de trigo sarraceno. Tienen menos sal. Los panes de la panadería le causan malestar estomacal y aumentan su presión. Yo lo hice para usted. Mire, señora, hay una nota al pie. La factura es por tres meses. Entonces, ¿has estado en esa área? Así es, sí. Solía acampar ahí. Pero, por supuesto, ya no más. Después de cierta edad, nos cansamos demasiado. ¿Cariño? Tía, ¿puedo tocar el ukulele también? Por supuesto que puedes. Hola, tío. Hola, tío. Hola, tío. Si estás lista, vamos. Déjame ir a buscar mi bolso. Mira, tío, ¿ya viste el ukulele? Ozan lo tocó para mí. También cantó. Es un placer. Encantada de conocerlo, señor Ozan. Nos vemos, Selim. Hasta luego. Y gracias, Seher. Seher, si te decides por la elección, llámame. El tráfico aumenta. Andando, cariño. Andando. Vaya, Ibrahim. Tu antojo se te cumplió. Querías comer albóndigas. Son de Arif. Capitán, no era necesario. Gracias. Disfrútalo. No hay que desperdiciar la oportunidad. ¿No tienes hambre? La noche es larga. No te mates de hambre. No, capitán. Buen provecho para usted. Gracias. Si te da hambre luego, puedes asaltar el cargamento de Ibrahim. Tiene miedo de perder su cargamento. Está bien, cálmate. Anoche fui algo duro. Yo no debí comportarme así. Pero a esa chica me la confiaron. Di mi palabra de que la protegería. Y eso es todo. No, capitán. Es mi culpa. Yo crucé la línea y me disculpo. Yusuf tiene un gran oído para la música. Además de que es algo que le gustó. Tocar un instrumento es bueno para él. Y se llevó bien con el señor Osan. ¿Verdad, querido? Y aquí tengo su tarjeta. ¿Qué tal si hacemos esto por Yusuf? ¿No es genial que halláramos a alguien como el señor Osan? No. Si necesita un profesor de música, lo encontraré. No funcionará con ese hombre. Tía, ¿tuviste la oportunidad de hablar con Kiras? Vaya, Kiras. No está claro si estás haciendo una lista de compras o un contrato. Querida, ¿vive un ejército aquí? ¿Crees que Ali tiene tanto dinero? Hice una lista de requisitos de tres meses. Escribí qué comprar, dónde, qué mayorista es más barato. Entonces gastaremos menos en gastos de comestibles. Si quiere agregar algo a la lista, dígamelo, señora. ¿De acuerdo? Prepararé la comida. ¿Qué pasa, querida? ¿Por qué no tienes cuidado? Eso pasa por esforzarte. Ven, vamos, es mejor que revisemos eso. Osan Ercock, investígalo. Descubre todo sobre él. Está bien. ¿Está relacionado con el negocio o con algo más? Se presentó como profesor de música. Pero algo anda mal con él. Puedo sentirlo. ¿Notaste algo en específico? No. Como te dije, es solo un presentimiento. Está bien, te lo haré saber. Lo investigaré. Está bien, te lo haré Sayaтяi. ¡Bien! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay!